Bienvenido Martín, bienvenida Tonka, bienvenidos todos, bienvenidos señoras y señores. Estamos en directo, en vivo y en directo desde el faro de La Serena. Porque esta es la situación que se está viviendo en este minuto, un verdadero río. Esto está absolutamente inundado. Nosotros llegamos en horas de ayer por este frente de mal tiempo que se esperaba para hoy, para esta jornada de jueves. Sin embargo, las lluvias se adelantaron y este es el panorama que se vive a esta hora aquí en la capital de la región de Coquimbo. Estamos apostados en este lugar donde ya las calles están anegadas, la situación es compleja. Hemos estado recorriendo durante toda la noche lo que ha sido este frente climático que ha afectado a la región. Porque hasta ahora, y esta noticia es de último minuto, Carabineros reporta a través de su tuit, 43 albergados en La Serena en el colegio en el Liceo Jorge Alessandri y 29 en el internado San Juan. Quiero contarles además que 4.336 clientes se encuentran sin suministro de energía eléctrica en las últimas horas. El director de ONEMI ha señalado que se está trabajando en el lugar. Martín. Estamos escuchando, sí, sí. Lo que quería comentar es que estamos viendo imágenes de lo que ocurrió anoche. Estamos con Michelle. La Serena, como ustedes saben, se compone de una costalera bien larga. Y tú estás prácticamente en una esquina, en una punta de la costalera que es el Faro. El Faro es un lugar emblemático y lo vemos bastante inundado. Entonces, preguntarte a esta hora... Mira, si hay una cantidad de agua que deben ser por lo menos unos 20 centímetros. Y esto es una vía que ustedes saben es absolutamente transitada, un lugar que conecta ambos sectores. Entonces, para la población es complejo porque ha sido bastante difícil el trabajo para los organismos de emergencia que están tomando todas las medidas que puedan permitir que esto pueda paliarse. Recordarles, además, que hemos estado toda la noche monitoreando esta situación y hemos visto situaciones bastante complejas. En horas de anoche, por ejemplo, Maquinaria Pesada estuvo haciendo arrastre de aguas para evitar precisamente el anegamiento de algunas poblaciones donde ya aquí en Coquimbo y en La Serena se registran situaciones bastante preocupantes. Los vecinos han tenido que aislar sus casas, han tenido que realizar trabajos. El mismo alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, ha estado en algunas viviendas entregando nylon porque todos sabemos que esta región no cuenta con la infraestructura ni las construcciones necesarias para este tipo de frentes que afectan a la región. Entonces, estamos muy atentos y muy alertas con lo que está pasando porque las informaciones se actualizan minuto a minuto. Las imágenes que ustedes ven de nuestro camarógrafo Esteban Barrera nos muestran cómo se hace complejo el tránsito con este anegamiento de la Avenida del Mar y Francisco de Aguirre, aquí justo a los pies del faro. Los trabajos comenzaron ayer porque se esperaba precisamente que esto pudiera estar absolutamente controlado. Sin embargo, no ha sido así porque los trabajos se están actualizando minuto a minuto. Además, atención porque en La Serena se ha anunciado que las clases se van a suspender en la jornada de mañana y para hoy, atención, La Serena y Coquimbo, los sostenedores van a tomar esa decisión. Martín, me preguntabas. Sí, sí, lo que pasa es que para ir actualizando la información, porque ya vamos a ir de Santiago donde está Max Collado y también se encuentra Marlin Pérez en diferentes partes porque la lluvia aquí comenzó, allá también, pero aquí se esperan 30 milímetros aproximadamente, lo hablábamos, 25. Pero en la zona de la cuarta región se esperan, incluso se podrían esperar 100. Entonces, ¿cuál es el panorama de las próximas horas para la gente que nos está mirando? Porque ya estamos inundados en el faro. Exactamente. Mira, anoche comenzaron las lluvias en la región de Coquimbo, específicamente en La Serena. Hasta ahora, hasta este minuto, se han acumulado aproximadamente unos 20 milímetros de agua, unos 25 milímetros en la ciudad de Coquimbo, es un poco más, y en la ciudad de Conbarbalá ya van casi 50 milímetros de agua hasta el minuto. Es una gran cantidad de agua que se está registrando en estos momentos en la región de Coquimbo, lo hemos anunciado. Falta todavía que se incrementen los vientos, vientos que van a estar cercanos a los 60 kilómetros por hora en la costa. Esto es un sistema frontal con características de temporal. Esperamos mucha lluvia. Durante todo el día no debiese parar, después la precipitación va a continuar de manera intensa, y esperamos que se intensifique, incluso durante el día va a ir en aumento la cantidad de agua, y por hora, Martín, la cantidad de agua en la tarde va a ser realmente intensa. Se esperan aproximadamente un valor inusual, muy pocas veces visto en esta región, así que lo peor, lamentablemente, se espera para las próximas horas. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque nos puede mostrar la imagen, por favor, de Belus, en vivo y en directo, porque estamos en La Serena, y está en emblemático faro. Esto es la Avenida del Mar, como ustedes, muchos de los que nos están mirando hasta ahora, han ido a La Serena, ¿no es cierto? La Avenida del Mar es una avenida muy larga, y termina en una esquina con el faro. Pero esa parte donde estás tú, Belus, a esta hora de la mañana está bastante inundada. O sea, tú estás con el... Si nos puedes mostrar las botas ahí, o caminando. Mira los autos. A 20 centímetros, decía. Y esa es una parte que... Sí, Martín, efectivamente, está absolutamente anegada esta Avenida del Mar, con Francisco de Aguirre. Aquí el tránsito es lento, las personas han tomado seguramente otras vías alternativas, pero se sabe que ya van a comenzar los trabajos, porque esta arteria, que es tan emblemática, hoy día se encuentra absolutamente anegada, y es dificultoso el tránsito, por supuesto, y también el llamado a la población a mantenerse alerta de las incursiones, porque la lluvia en este minuto, en este instante, se ha detenido, pero se prevé que el frente continúe en las próximas horas.